Están de super mega tryhards Están practicando para la guerra de comunidades, wey Es un evento para que la pasemos bien Y estos weones quieren ganar, de verdad ¡Qué tryhards, wey! Vamos a spamear ¡Spamear, spamear a huevo! ¡Qué tryhards! ¿Qué pasa, teniente? Saludos, cabrón, gracias por estar aquí Saludos, cabrón Saludos, Satanás, Ocampo, Twitch, Intel, Carlos Saludos, este, Caín Oye, Caín, ya cámete ese nombre, maldita sea Deus Payne, saludos ¿Tú tienes a la Squatchy, que es la diosa de Minecraft? ¡Claro! Yo sí sé escoger a mis Yo sí sé escoger a mis miembros del team Googlebot, bienvenido, cabrón Gracias por recibirte, hermano, bienvenido, muchas gracias por apoyar al canal Gracias, cabrón, gracias Salud Gracias, papi, gracias Yo sí, yo sí sé escoger a mis miembros O sea, nada más piensa en qué nivel mental O vamos a llamarle nivel astral Está swap para meter a Shelby a su equipo Nada más piensa Nada más piensa ¿Quién dijo que los spameamos? El teniente El teniente Elijo el admin, el tramposo No Squatchy está ayudando a la creación del server Pero el admin no es ella El admin es el grillo y otro güey U otra señorita El swap está en el mismo plano que el pink Y sí Uy, ese pink qué raro es, ¿no? El pink qué raro es Dios mío Ah, pero es muy buena onda el pink La neta es muy noble Y es muy buena onda Hola, Cuco, saludos Swap no sabe elegir exactamente Ahora Este cabrón siempre hace cannon rush Así es que me debe estar haciendo cannon rush Siempre hace lo mismo Este güey es el hermano de Creo que es el hermano de incontrol Déjame confirmar si es el hermano de incontrol Sí, sí es el hermano de incontrol Ok Está haciendo cañones Y es el hermano de incontrol Muy bien Vamos a hacer el armario Hola, Gibran, saludos Queremos el baile de la muta Cangelo, cangelo Ok, vamos a tomar otro armario de acá Vamos a sacar esto de aquí Vamos a hacer la velocidad de los Erlings Ayuda al pobre Juan que sufre en LOL Mano, pero yo estoy igual de Juan Yo estoy igual que Juan Todo torombolo Yo estoy igual que Juan Ayer no intenté ayudar en LOL No mames, no le puedo explicar nada No entiendo tampoco El pink pizza sala es muy buena Muy buen personaje ¿Por qué no cambias el dibujo del mouse Al lado del minimapa? El dibujo del mouse Al lado del minimapa Ay Ay, güey, ¿qué hice? Está muy lejos Le respondió al swap ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué línea le gusta a Juan? Está descubriendo Todavía no dice ¿Qué línea? Upa Ay, este cañón ¿Qué pedo? Ay, terminó el pinche cañón Ok Vamos para acá Anda Meat con Graves Es que la Shadow y el Nemesis Le recomendaron jugar Meat Con Graves Le recomendaron jugar Graves Entonces por eso está aprendiendo a jugar Graves Ahí va Ok Muy bien Perfecto Vamos para acá Tengo un obrero aquí ¿Pero en dónde? Acá Lo coachó Nemesis Así que llegará Platinum Antes que Jim Sí, lo coachó Nemesis Es que es amigo de la Shadow, güey Sí, güey Queremos ver que Juan Nunca descubre el bajo mundo coreano ¿Qué es eso? ¿Cuál bajo mundo? ¿Cómo que el bajo mundo? Era mejor que Special Jugar allí Más facilito No, pero le recomendaron Graves Para que aprendiera No sé qué mecánicas Una mamada, sí Mecánicas del juego Por eso está jugando solamente Graves Lo está tomando como entrenamiento, pues Lo está tomando como entrenamiento Ok, voy a hacer Voy a hacer hidraliscos así de una Voy a hacer hidraliscos muy rápido ¿Por qué Special tiene amigos como Nemesis Y tus amigos como Shelby? Pues Made in Latam, güey Made in Latam, supongo ¿Cómo es que Special conoció a la Shadow? Por el Starcraft Por el Starcraft 2 Acuérdate que la Shadow Era jugador de Starcraft antes Hecho en Latinoamérica, supongo Shelby es como la Shadow de Latam No mames Oye, ya Deja insultar a la Shadow, güey No, Jota Peso ya lo conoce De hace mucho Oye, qué pesados son, cabrón Fade in Perú dices ¿Tú gurios? Porque Chelbobo es mi hijo No, ya no, ya no, ya no Ya no digo eso ¿Cómo conoce a Shelby? En el Starcraft En el Starcraft, güey Me cae muy bien, me cae muy bien Shelby Muy buena onda el chavito Me cae muy bien Ok Vamos para acá Pero pues a lo mejor Eso es lo que me hace falta Por ejemplo Este Juntarme, ¿no? Con comunidad del A su madre me está pushando Con comunidad de LOL El problema es que no Por ejemplo El Profe Andres Que así no hace stream El Profe Andres Estaría bueno Estaría bueno Que me eche la mano Ahí pues Son de test Qué divertido Qué divertido Evolucionar Completa Ok ¿Qué pedo Overmetal? Oye, qué milagro No manches De ese milagra Sobermetal Qué pedo hermano Saludos Buenas, buenas Ya tenía añísimos Que no venías Pero añísimos ¿Qué ha sido de ti? Ok La tengo bien difícil Más que nada Por la economía Tan deplorable Que tengo Por los cañones Que me puso Y él nada más Invirtió Un cañón Y un cañón Y un pilón O sea, no invirtió Nada Alexi, saludos Vamos para acá ¿Qué sigue? ¿Skaitos? Sí, sigue Skaitos Sí, sigue Skaitos Enjambre Es muy bueno Ok Ok Ok, muy bien Entonces vamos a hacerle Como Dark Pura Hydra Va Me mató la base Vamos a hacer dos espinas Más de este lado Apenas voy a hacer Más uno de ataque Más uno de ataque Vamos a ver El Prisma Está de este lado Ok Al menos el Lurker Ya viene en camino Se está muriendo Por el Ok Ahora sí puedo hacer Lurkers Perfecto Vamos a ver Si podemos Matarle aquí No puedo matar El Prisma Entonces Ahorita va a tratar De atacarme De hecho me estoy llenando De espinas De este lado Porque como me va a atacar Y nada más voy a poder Defender un lado Y me van a decir Jim expande el Crip Claro, pero es que No tengo economía No tengo economía No tengo ni Queens Tiene colosos Ok Ok Yo creo que con estas espinas Aguanto a este lado Muy bien Ok En cualquier momento Me va a atacar Me gustaría pasar A Colmena ¿Verdad? Me gustaría pasar A Colmena Estoy tomando La cuarta base Ahí El Prisma Se fue Va para allá Ahora sí me va a atacar GG No creo ¿Qué puedo Alex? Saludos Gracias por recibirte hermano Bienvenido Muchas gracias Gracias Alex Saludos Saludos Todos hermanos Saludos Saludos Muchas gracias 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 Ok Te voy a pasar A Colmena O sea El más dos de ataque Lo bueno es que No me está atacando No me está atacando Pero si te fijas Tampoco puedo atacar O sea Estoy Realmente El que no me ataque Es lo mejor para mí Es lo mejor Que me puede pasar a mí ¿Le pasaste tu versión De Lore Al Special? Solo veo monocromático Fue del coach Que le di ayer Fue del coach Que le di ayer Ayer Ya lo dejé listo Al Special Para jugar como yo Para ese día Llena de espinas Y esporas En la línea de minerales Es necesario Es necesario Es necesario Como voy perdiendo Lo que tengo que hacer Es tortugiar Voy a tortugiar Lo más posible Ok Y más que nada Que él no está aprovechando Su ventaja Si te fijas Nunca me atacó Ni nada Así es que Pues quien tiene urgencia Él o yo Mira ahí me viene a atacar Pero me voy a posicionar De este lado Para evitar que entre Ah Tiene disruptors Ok Tiro todos Tiro todos Eso es excelente Hermano Ok Voy a dejar aquí Dos lurkers Nada más Me voy a posicionar De este lado Ocupo vipers Y los ocupo ya Ocupo los vipers Los ocupo ya Así pero ya Ocupo los vipers Ya Ok Vamos a mover Estos obreros Para acá Que nos echamos Para atrás Fíjense Cómo estoy ganando tiempo Solamente estoy ganando tiempo Ahorita voy a hacer Los vipers De hecho Hice como Siete vipers Una cosa así Aquí todo Solamente lo que estoy haciendo Es ganar tiempo Ganar tiempo Esto es lo que estoy haciendo Para que ahorita Que lleguen los vipers Ok Ok Fíjate Solamente estoy ganando tiempo Ok Vamos a poner otro larvario aquí Fíjense Cómo se está dando Ya vieron Cómo se está dando la vuelta Ok Vamos para acá Vamos a chupar Con la víbora Ok Vamos para acá Perfecto 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 Ahora Te vas a preguntar ¿Y las espinas? ¿Por qué pusiste tantas? Bueno Esas espinas Son las que me van a dar El tiempo suficiente Para sobrevivir Miren Aquí no voy a poner Todos los vipers Porque como Como tiene disruptors Ok Voy por las Ya vieron Ahora sí Ahora sí Le voy a empezar A jalar las bolas Fíjense muy bien Ok Ahí le empiezo A jalar las bolas Ahora sí Es mi oportunidad Perfecto Muy bien No me hizo nada Ok Ahora vamos a jalar Todos estos Durk Ya vieron Por qué puse Esas espinas Para ganar tiempo Más que nada Era para ganar tiempo Ok Vamos a seguir Haciendo unidades Voy a dejar esto Para acá Si sé que mi control De mapa está Muy feo Pero bueno Pues qué podría hacer Ok Ahora le voy a quitar aquí Él ya va a ser Portanaves Por supuesto Ok Me está atacando el lado izquierdo Agedio Ok Ok Perfecto Fíjense muy bien Lo que va a pasar aquí Ok Ok, me quito mucha economía Aquí empiezo a jalar la matarraya Y yo sigo 200-200 y ya perdió Como diría Paquito Ok, vamos para acá, adiós Le acabo de quitar demasiada economía Así es que ya fue Ya fue GG No mames, pensé que iba a perder Pensé que iba a perder, no manches Ahora, ¿por qué no se ha salido? No manches, que va a salir con 30 portanaves ahorita Que me da el patatudo Ay, mamá No, tiene portanaves Vamos a escalar el otro portanaves No, GG No, GG, cabrón Después de la cochinadota que me hizo Sinvergüenza Sinvergüenza, cabrón Ay, güey, tengo frío Frío Que me da super No, Sacra Soятель Está bien En los ¡Suscríbete al canal!